Hola hola chicos y chicas bienvenidos nuevamente a mi canal Avanti Morocha este vídeo es en colaboración con Cricut hoy día les voy a mostrar cómo utilizar Cricut Infusible Ink Transfers para hacer una playera y unos portavasos para utilizar Cricut Infusible Transfer es necesario tener una máquina Cricut ya sea Cricut Maker o cualquiera de las máquinas de la línea Explore también van a necesitar una EasyPress de preferencia la EasyPress 2 y también es esencial utilizar el mat de EasyPress ya que estos proyectos son a altas temperaturas y es importante proteger vuestra superficie ahora comencemos para estos proyectos voy a usar los blanks de Cricut, una playera y los portavasos ahora les voy a mostrar lo que viene en la caja de Infusible Ink las láminas están cubiertas por un rollo de plástico negro esto es para protegerlas de la luz y la humedad en esta vas a encontrar dos láminas de Infusible Ink dos láminas de Butcher Paper y un pedazo de tela que te sirve para hacer tu primera prueba les recomiendo no botar el paquete de control de humedad porque lo pueden usar para guardar el material que les sobró el enemigo número uno de Infusible Ink es la humedad es por eso que es importante guardar el material que les sobró en la bolsita, dentro de la caja y en un lugar oscuro primero voy a hacer la playera para obtener los mejores resultados Cricut recomienda utilizar sus productos base ya que estos han sido diseñados y probados con Infusible Ink las playeras de Cricut tienen 95% de poliéster y 5% de expandex tengan presente que los transfers de Infusible Ink no pueden ser transferidos a playeras de 100% algodón voy a utilizar una regla acrílica para ayudarme con las dimensiones de mi diseño también pueden utilizar un pedazo de papel es importante que tu diseño no sea más grande del tamaño de la plancha de Lizzy Press que vas a utilizar como verán estoy en un nuevo proyecto en Design Space voy a ir a imágenes en el buscador voy a poner Dream voy a utilizar esta imagen como verán tiene la letra A en la esquina esto quiere decir que está incluida en mi suscripción de Cricut Access dale clic a insertar imagen voy a modificar las dimensiones en relación con mi playera como verán el eye type es cortar y ahora voy a presionar Make It no te olvides de activar el botón de Mirror para voltear la imagen esto es súper importante cuando estás utilizando Infusible Ink presiona Continuar selecciona la máquina que vas a utilizar yo voy a utilizar Cricut Maker para cortar Infusible Ink también puedes utilizar Cricut Explorer selecciona el material dale clic a Browse All Materials escribe Infusible Ink en el buscador selecciona Infusible Ink Transfer Sheet para cortar este material necesitas la cuchilla de corte fino ahora carga el mat coloca el transfer en el mat verde con el lado de la tinta hacia arriba carga el mat presiona el botón para comenzar el corte adelante esta parte del video pero el proceso de cortar este diseño demoro aproximadamente 5 minutos remueve la transferencia del mat acuérdate de voltear el mat y remueve la transferencia la forma de Weed In Infusible Ink es diferente a la de Iron On para esto voy a utilizar el método que Cricut llama Cracking enrolla el transfer hasta que veas que algunas partes del diseño se levantan esto va a ayudar a remover el exceso de material voy a crear una apertura en el borde deja en el liner que es la lámina transparente pegajosa solo el diseño que quieres que sea transferido a la playera ahora voy a remover el material extra al interior del diseño listo ya tengo el diseño como verán estoy en la página guía de EasyPress voy a seleccionar el EasyPress 2 que es el que yo tengo el material de transferencia que voy a utilizar es Infusible Ink Transfer Sheet y el material base es una playera presiona aplicar y sigue todas las instrucciones precalienta la playera por 15 segundos la temperatura es 385 grados Fahrenheit el tiempo es 40 segundos la presión es ligera y uno remueve el material cuando este está tibio también te muestra los materiales que vas a necesitar Cricut EasyPress 2 Cricut EasyPress Mat Infusible Ink Transfer Sheet Design Cricut T-shirt Blank Butcher Paper cartulina, un rollo para remover pelusas y pinzas también vas a encontrar aquí los pasos a seguir en la preparación y la aplicación ahora voy a calentar mi EasyPress voy a poner una temperatura de 385 grados y el tiempo de 15 segundos mientras mi EasyPress se calienta voy a preparar la playera voy a colocar un pedazo de cartulina blanca dentro de la playera pasa un rodillo o quita pelusas por la playera para remover las pelusas minúsculas que están sobre la playera y que muchas veces son imperceptibles este paso es imprescindible para obtener buenos resultados ahora coloca el pedazo de butcher paper que viene en la caja de transferencia de Infusible Ink precalienta la playera por 15 segundos para remover cualquier exceso de humedad y arrugas déjalo enfriar ligeramente por unos 30 segundos y ahora coloca tu diseño voy a doblar la parte superior del liner para encontrar el centro del diseño y ahora voy a colocar la playera en la posición deseada coloca el pedazo de butcher paper encima del diseño voy a cambiar el tiempo a 40 segundos voy a colocar mi EasyPress sobre el diseño es importante mantener tu EasyPress en un solo lugar y no moverlo la presión es ligera deja que se enfríe por lo menos un minuto ahora remueve el butcher paper cuando el diseño está templado puedes remover el liner remuevan cualquier exceso de material con la pinza quiero que se den cuenta de la transformación del material al ser transferido la tinta de la transferencia es opaca pero al ser transferida en el material base los colores son vibrantes los resultados son increíbles y bastante profesionales nadie les va a creer que hicieron esta playera en su casa en este momento muchos de ustedes se deben estar preguntando cuál es la diferencia entre iron on e infusible ink cuando uno utiliza iron on el diseño es averido como una capa encima del producto base cuando uno utiliza infusible ink este es fundido con el material base para formar uno solo les voy a poner el ejemplo de una playera con el tiempo las fibras de la tela se van estirando y esto hace que el iron on se despegue se quiebre o se pele esto no va a pasar con infusible ink porque este es parte del material así que nunca se va a quebrar o pelar también es importante que sepan que infusible ink solo puede ser aplicado en telas blancas y claras como verán estoy en design space voy a ir a imágenes con el lanzamiento de infusible ink cricut tiene nuevos diseños de portavasos voy a escoger tres diseños en este momento que van a caber en el pedazo de infusible ink que tengo las medidas de estos diseños están basadas en los portavasos de la marca cricut así que no es necesario que haga ninguna modificación a las dimensiones como verán delay type is cut selecciona las tres y presiona attach ahora presiona make it no te olvides de presionar mirror para voltear las imágenes presiona continuar selecciona la máquina que vas a utilizar yo voy a utilizar cricut maker selecciona como material infusible ink transfer sheet la cuchilla que vamos a utilizar es la cuchilla de corte fino ahora carga el mat carga el mat comienza el corte adelante esta parte del vídeo el proceso de cortar estos tres diseños demoro aproximadamente 7 minutos remueve la transferencia del mat voy a cortar cada diseño ahora nuevamente voy a utilizar el método de cricut cracking para remover el exceso de material cuando estén haciendo el weeding de infusible ink no es necesario utilizar de weeding tool simplemente lo pueden hacer con sus dedos o usar la pinza de cricut listo acuérdense de dejar en el liner solo el diseño que quieren que sea transferido no se preocupen si algunas partes del liner son cortadas por su máquina cricut esto no es un problema para continuar el proyecto ahora ya tengo todos los diseños listos nuevamente estoy en la página guía de easypress voy a seleccionar el material infusible ink transfer sheet el material base es square coasters presiona aplicar la temperatura para este proyecto es 400 grados fahrenheit y el tiempo de 60 segundos nos necesitan hacer presión y remover el liner cuando éste está frío los materiales que vas a necesitar son cricut easypress 2, cricut easypress mat infusible ink transfer sheet design, cricut square coaster blanks, butcher paper, cartulina y un trapito libre de pelusas aquí también encuentras los pasos a seguir con la preparación y la aplicación como cricut recomienda hacer los portavasos uno por uno voy a utilizar mi easypress pequeño voy a colocar la temperatura a 400 grados fahrenheit y el tiempo a 60 segundos mientras mi easypress calienta voy a preparar mi área de trabajo coloca un pedazo de cartulina blanca sobre el mat de easypress coloca el portavasos encima de la cartulina limpia el portavasos con un trapito libre de pelusas coloca el diseño con el lado de la tinta hacia abajo en este caso no es necesario utilizar ningún tipo de cinta ya que el liner es pegajoso coloca el pedazo de butcher paper encima del diseño coloca el easypress sobre tu diseño no es necesario que hagas presión y asegúrate de no mover tu easypress deja que el proyecto se enfríe completamente por un par de minutos después de un par de minutos remueve el butcher paper asegúrate de que el proyecto esté completamente frío ahora remueve el liner listo y como verán los resultados son impresionantes y completamente liso al tacto definitivamente estos portavasos parecen recién comprados en la tienda imagínense todas las posibilidades de personalizar estos portavasos cricut infusible ink va a estar disponible para la compra en las tiendas michaels pueden comprar los productos online el 16 de junio o en las tiendas el 21 de junio espero que este vídeo les haya gustado y lo encuentren informativo si tienen alguna pregunta déjenla en los comentarios también les recomiendo visitar la página de infusible ink porque tiene bastante información sobre estos productos si están interesados en una cricut o una easypress les voy a dejar los links de donde pueden comprarlas en la cajita de información debajo del vídeo si son nuevos a mi canal y les ha gustado lo que han visto presionen el botón de suscripción marquen la campanita de notificación que los notifica de los nuevos vídeos que subo no se olviden de visitar mi blog seguirme en mis redes sociales darle un like a este vídeo y compartirlo con sus seres queridos nos vemos muy pronto cuídense chau 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 ¡Gracias!